Los hongos en las plantas son una de las principales amenazas cuando tenemos plantas en casa, en el jardín o en tu huerto urbano. Y hoy te voy a enseñar este fungicida casero para plantas. Un eficaz fungicida para cualquier hongo que veamos. Ya sea el oidio, el mildiu, el botritis, la arroya, sea cual sea, no solo eliminaremos los hongos, sino que también hará una función protectora, que vamos a tratar los hongos que haya y vamos a prevenir que vuelvan a aparecer. Deja en el vídeo tu pedazo de me gusta si a tus plantas también le entran hongos y plagas. Y por otro lado, deja en los comentarios cualquier duda que tengas sobre plantas enfermas, que tengan plagas, bichos, que ya sabéis que siempre intentaré ayudarte. Y bueno amigos, como siempre, y como ya sabéis, mi nombre es Javier y estáis en Huerto Adictos. ¡Empezamos! Los hongos aparecen por una excesiva humedad en nuestras plantas. Sobre todo la humedad ambiental le afecta muchísimo y por eso son más frecuentes en estaciones como el invierno y el otoño. Pero es que también el exceso de riego es una de las prácticas que más hongos traen a nuestras plantas. Y es por eso que te digo que antes de nada tienes que saber que vamos a tener que limitar los riegos. Sobre todo vamos a facilitar así que se recuperen. Y aparte de todo eso vamos a quitar, arrancar las hojas más afectadas o con mayor cantidad de hongos. Esto es muy importante porque el hongo esparce sus esporas al aire y pueden contaminar otras partes de la planta o incluso plantas que estén cerca. Pues bueno, si ya hemos hecho esto, ahora sí, estamos preparados para fabricar nuestro fungicida natural casero y eliminar los hongos de las plantas de forma definitiva. Y amigos, estos son todos los ingredientes y todos ellos son fungicidas por sí solos. Pero juntos, si fabricamos esta receta, van a unir todos los compuestos necesarios para que puedas eliminar cualquier hongo en las plantas de forma rápida y sencilla. Y el primero de ellos es esto que tengo aquí, la cebolla. Como sabéis, la cebolla tiene un efecto muy eficaz contra los hongos, sobre todo contra el oidio y el mildiu. Que son estos hongos que son polvorientos que sale este polvo blanco sobre las hojas. Pues bien, la cebolla es maravillosa y además va a proteger mucho la planta después de la aplicación. Vamos a necesitar 120 gramos de cebolla, con esto es suficiente, vamos a ir cortándolo y sobre todo vamos a picarlo. Aunque tenga la piel, no nos importa porque también tiene muchos de sus componentes en la piel. Así lo vamos picando en trocitos más o menos como estáis viendo y listo, aquí ya los tenemos totalmente picaditos. Y ahora en este recipiente con un litro de agua voy a introducir todos los trocitos de cebolla. Ahora llega la segunda parte, el segundo ingrediente, que es este que tengo aquí. Es la canela, uno de mis favoritos, muy conocido por sus propiedades fungicidas, pero te voy a decir más. Y es que no solo que trata todo tipo de hongos, sino que también además sus efectos son duraderos en el tiempo. Lo que vamos a hacer con la canela es poner una cucharadita de canela en polvo, así totalmente a ras de la cucharita. Y la vamos a poner también en nuestro preparado, en nuestro recipiente con la cebolla. Así, removemos un poquito, pero como estamos viendo la canela no se mezcla fácilmente con el agua. Pero no os preocupéis porque en los siguientes pasos voy a enseñaros y se va a acabar integrando todo por completo. Pues bien, ya lo tengo todo y me lo llevo a la cocina y lo vamos a poner a fuego medio. Volcamos nuestra mezcla, en este caso, ponemos el fuego y vamos removiendo. Todos estos ingredientes irán liberando al agua todas sus propiedades fungicidas. Lo único que tenemos que hacer es taparlo y esperar aproximadamente unos 10 o 15 minutos. Una vez pasado este tiempo, ya solo nos queda retirarlo del fuego y ponerlo aquí. Vamos a filtrarlo, a separarlo, para solo quedarnos con el líquido. Pero muy importante, todavía nos queda un último ingrediente, que es el que va a hacer que nuestro fungicida funcione hasta un mes después de haberlo aplicado. Es esto que tengo aquí delante, la harina de maíz o maicena. Sus propiedades fungicidas son enormes y se usaba por nuestros abuelos en la agricultura tradicional. Lo que haremos con la maicena es diluir dos cucharaditas de postre, como esta que yo tengo aquí, en un poquito de agua fría. No lo podemos añadir a nuestro preparado, que está caliente, porque sencillamente la maicena, la harina de maíz, no se integraría. Así que en este poquito de agua fría, diluimos bien hasta que lo veamos completamente disuelto. Y ahora sí, vamos a añadirlo a nuestro preparado. Así. Ya podemos mezclarlo y removerlo todo. Y por supuesto, esperaremos a que toda la mezcla primeramente se enfríe. Pues bien, ya la tenemos aquí, está totalmente fría y voy a echarla en este pulverizador con la ayuda del embudo. Y listo, rellenamos, ponemos nuestra pistola y ya podemos aplicarlo. Lo bueno de este fungicida ecológico para plantas es que es de un solo uso. Es decir, que con una sola aplicación vamos a conseguir eliminar los hongos que tengamos o proteger nuestras plantas. ¿Qué nos puede ocurrir? De que a lo mejor necesitemos aplicarlo más veces, en caso de que tengamos algún tipo de hongo un poquito más persistente o que esté más extendido de lo normal por la planta. Pero eso sí, en todo caso te recomiendo que lo apliquemos al atardecer, nunca en las horas centrales del día. Esto es muy importante para no dañar las hojas ni las plantas. Y amigos, muy importante, no os vayáis del vídeo sin dejar ahora vuestro pedazo de me gusta, sobre todo si no lo habías hecho antes. Por otro lado, no te olvides de dejarme en los comentarios si también tienes hongos, plagas y si te puedo ayudar, hazme las preguntas que quieras. Y por otro lado, suscribirse al canal es totalmente gratis y estáis más que invitados. Así que si ya me has visto alguna vez, es la hora de que te suscribas. ¿Cómo? Pues en esta burbujita que está apareciendo justo por aquí. Pues ya solo me queda recomendaros cualquiera de estos tres vídeos del canal que estoy seguro de que también te van a interesar. Y sirve para el cuidado de las plantas y nos vemos en el próximo vídeo, no me faltéis. Hasta la próxima amigos, adiós.